Yo quiero decirte en mi vida, en estas palabras de adiós Eres hoy en mi recuerdo, un canto triste de amor Y mi alma brilla que es estrella, que vimos muy juntos los dos Aquella noche tan bonita, en que nos juramos amor No pude siquiera besarte, aunque lo deseamos los dos Que triste que fue tu partida, que triste que fue nuestro adiós Recuerdos quedaron prendidos, grabados en el corazón Ya nunca podré olvidarte, y triste te digo mi adiós No pude siquiera besarte, aunque lo deseamos los dos Que triste que fue tu partida, que triste que fue nuestro adiós Adiós, adiós amor, adiós, adiós amor